Tercero, conceded el primer premio, dotado con 1.200 euros, al trabajo presentado con el título Océanos ácidos, una mirada profunda. Abierto el informe que contiene dicho título, resultan ser sus representantes Xamedi Viroch y Ana María Virto Peay, y siendo su profesora Tatiana Ábalos, del Instituto de Enseñanza Secundaria Final OPPO, de Novela Alicante. Vamos a ver el vídeo. Hola, somos Ana Isameli, del Instituto IES Elvina Lopó, y les estaremos explicando cómo afecta la absorción de dióxido de carbono a los mares y océanos. Según los expertos del IPCC, las emisiones de gas efecto invernadero producidas por los seres humanos han contribuido al 98% del calentamiento global. Dentro de estos gases, el dióxido de carbono es el verdadero protagonista. En esta primera práctica comprobaremos cómo la solubilización del dióxido de carbono afecta a la acidificación de las aguas. En un matrass se añaden 100 ml de agua destilada, corregida hasta pH 8, y unas gotas de bromotimol. A continuación, se hace burbujar dióxido de carbono mediante el siguiente montaje, haciendo reaccionar carbonato cálcico y vinagre comercial. El agua vira de color debido al cambio de pH. Anotamos el pH antes y después del burbujeo. Comprobamos de esta forma cómo la disolución de dióxido de carbono en agua produce su acidificación. El cambio de pH en agua dulce es mayor que si la misma cantidad de dióxido de carbono se disuelve en agua marina, debido al sistema que transforma los iones carbonato e hidrógeno-carbonato. Comprobemos esto en la siguiente experiencia. Mediante el siguiente montaje se adiciona a 100 ml de agua de mar preparada en el laboratorio, un mililitro de una disolución 0,01 molar de ácido clorhídrico en fracción de 0,1 ml, anotando el pH resultante. Repetimos la experiencia con agua destilada. Se puede observar en la gráfica que el pH del agua pura varía aproximadamente en 5 unidades, mientras que el pH del agua de mar lo hace menos de 2, debido al consumo de carbonatos para la formación de hidrógeno-carbonatos. Como hemos podido ver, el agua de mar amortigua la variación del pH, pero reduce la cantidad de carbonatos disponibles para la formación de exoesqueletos para los moluscos y corales. Pero, ¿cómo afecta el pH a la precipitación del carbonato cálcico? En la siguiente práctica lo vamos a ver. En esta experiencia se hace reaccionar carbonato sódico con cloruro cálcico para obtener carbonato cálcico insolubre en agua que aparece como un precipitado blanco. Tras dejar de cantar, se filtra la mezcla y se seca el papel de filtro, previamente tarado en una estufa. Una vez seco, se pesa y se nota la cantidad de carbonato cálcico precipitado. Se añade aseo clorídico en proporción 1 a 2 respecto al carbonato presente y 1 a 1. El pH no se altera demasiado debido a la transformación de carbonatos e hidrógeno-carbonatos presentes en el agua. Se realiza el mismo procedimiento que en la primera parte. Como se puede ver en la gráfica, a medida que aumenta el pH disminuye el carbonato precipitado. Ya hemos visto cómo el dióxido de carbono acidifica los mares y cómo el sistema actúa y cómo esto reduce los carbonatos y afecta al ciclo del carbono, que se paraliza. En la siguiente experiencia se ha tratado de observar el daño que producen los medios ácidos a los exoesqueletos de los moluscos de nuestros mares y océanos. Se seleccionan 5 muestras de conchas de moluscos similares. Se añade 5 mililitros de distintas disoluciones de ácido clorídico a 5 tubos de ensayo y se introducen las muestras. La concha es principalmente carbonato de calcio y reacciona con ácido clorídico para formar ácido carbónico, que se descompone en dióxido de carbono y agua. Se puede observar el burbujeo del gas. Pasados unos días, se extraen los trozos de conchas y se comparan los cambios. Como podemos ver, las conchas han sufrido daños más graves cuanto más ácido es el medio. Después de todo este trabajo intentando comprender cómo el dióxido de carbono afecta a los mares y océanos, hemos llegado a estas conclusiones. La absorción de dióxido de carbono es la que produce la acidificación de mares y océanos. ¿Los mares y océanos amortiguan esta acidificación? Este amortiguamiento reduce la cantidad de carbonato cálcico disponible para corales y moluscos. Además, altera el ciclo del carbono poniendo en riesgo su capacidad como sumideros. Por último, es evidente que necesitamos reducir las emisiones de CO2 y realizar más acciones por parte del gobierno, pero sobre todo empezando por nosotras mismas.